Te ofrece Emprendedores Escuela Banespime. Mi padre, que venía de Turquía con su familia, llegó aquí a los 7-8 años y empezó vendiendo tejidos de novia y puntillas y bordados a la gente bien de Barcelona. Entonces, a principios de los años 60, tuvo la buena idea de hacer el vestido de novia para etaporte. Yo empecé a trabajar con él en el año 68, tenía 17 años, y la idea que yo tenía era que mi padre había inventado el vestido de novia para etaporte, pero había que hacer varias cosas para el futuro del negocio. Entonces, una de ellas era ser los primeros en abrir tiendas de novia. Entonces, realmente, el paso fue de gigante y lo que era un mercado que era 100% modista, pues se convirtió en un mercado 80% pretaporte en tres años. Al final de los años 70, nosotros ya teníamos que decantarnos por salir hacia el mundo internacional. La gente se pensaba que esta año no estaba en el mercado común todavía y era como comprar vestidos de novia en Afganistán. Entonces, no tuvimos una anécdota que fue que una señora que estaba veraneando, una señora holandesa que estaba veraneando un salón, pues pasó por aquí y dijo, hoy quiero comprar vestidos de novia. Y bueno, pase usted. Entonces, hizo un pedido de vestidos de novia y le dije, mire, nosotros lo que queremos no es que usted nos compre para su tienda, queremos que usted sea nuestra distribuidora en Holanda, pero nos tiene que comprar, pues no sé, 300 vestidos de novia. Total, que la señora dijo, pues me parece muy bien, nos los compró. Al cabo de pocos días suena el teléfono y dice, le llamo a la señora tal de Holanda. Entonces, automáticamente, a mí me cogió una cierta sensación de culpabilidad. Digo, a ver si le gustaba, si iba bien, si los ha vendido, a ver qué pasa. Estaba asustado. Total, le cogí el teléfono y me dijo, oiga, fantástico, ya los he vendido todos, quiero 300 más. En aquel momento yo me di cuenta que nosotros teníamos un gran negocio en potencial en el exterior. Y a partir de allí empieza nuestra aventura internacional. Te ofrece Emprendedores Escuela Van Spive.